Tanto si eres de AAA como de indies, te recomiendo que revises el enlace abajo de Instant Gaming, ¿vale? Tienes los mejores títulos, los próximos lanzamientos, todos a precios de escándalo, todos más baratos que en Steam. Y si eres más de juegos indies, pues lo mismo, tienes todos los lanzamientos que están saliendo y los que vendrán dentro de los próximos meses. El Days of Diver, el Last Fate, el Rogue Trader, todos, ¿vale? Todos más baratos que en Steam. Así que nada, si quieres comprar juegos baratillos, revísame el enlace de abajo de la descripción de Instant Gaming. ¿Qué pasa, amigos? Soy Gerier. Bienvenidos a un nuevo episodio de Beginning of Isaac Repentance 2.0 con más de 100 mods. ¿Tengo que hacer una lista? Bueno, no haré una lista, ¿vale? Perdón, os dejaré en la descripción tanto la playlist, en el que estarán ya los tres episodios subidos, y la colección de mods que utilizo. ¿De acuerdo? Os la pondré, crearé la colección en Steam, porque se puede crear y podéis crear un enlace, y os lo dejaré ahí. Vosotros, a cambio, compraréis algo con mi enlace de Instant Gaming, ¿a que sí? ¿Vale? Que estamos en descuentos, y hay juegazos, y es muy baratito. En fin. Suscríbete, dejad un like y esas mierdas. Vamos a continuar. ¿Vale? Solo llevamos dos runes. Gente, estoy un poquito malo. Acabo de volver de unas vacaciones, y estoy un poco malillo. Pero bueno, espero que no se note, no moleste, y estaría guapo probar algunos de los personajes nuevos, ¿no? Podemos poner a Goopy, por ejemplo. No sé qué tiene de especial este personaje. Vale, ¿a qué? Winstreak de dos. ¿Podríamos hacer una winstreak larga? A ver, vamos a probar a Goopy, que no lo he jugado nunca, no sé cómo es. Seguramente tenga Nine Life. Creo que tiene Nine Life y Broken Hearts. ¿Vale? Solo tiene un corazón, porque tiene la vida limitada a nueve, evidentemente. Y... poquito más, porque el Tainted no lo tengo todavía. Ah, sí, mira, está el Tainted ya. Bueno, vamos a jugar primero con este, ¿de acuerdo? Gente, tres, dos, uno. Hay que ir hasta el corazón, si no me equivoco, ¿no? Guess who's going to lose. Vale, tenemos poco daño. Eh, poco Tier Delay. Bueno, Tier Delay base, básicamente. Lo bueno es que podemos volar. Hmm. Pero tenemos tres Broken Hearts. Claro, la dos es la vía máxima, menos tres, nueve. Nuestra vía está limitada a nueve corazones. O sea, empezamos con uno. Y tenemos el... la transformación directamente de Goopy. Está roto, ¿eh? Ay, mira, no puedo atravesar esto. ¿Por qué? Ah, bueno. Vale. Me da un poquito de miedo entrar en... En la sala del desafío, ¿eh? Bueno, en la del sacrificio. Me da un poquito de miedo. Que ahora me ha medido corazón. A ver si encuentro un corazón por ahí. ¿What? ¿Por qué? ¿Por qué esto vale dinero? O sea, me refiero, ¿por qué? ¿What? Raro, ¿no? Llavecitas. Perfecto. A ver, si hay una toguera... Ah, no puedo, tío. Es que no tengo lágrimas espectrales. Lógico. No sé si va a estar aquí la bomba. No me saltan los desbloqueos. Eso es raro, ¿eh? Bueno, no importa. No me saltan los desbloqueos. Algo me lo estará... ¿Cómo decirlo? ¿Algo estar influyendo? Haciendo una mala interacción para que no salten los desbloqueos. Tendré que echar un pistacito luego a los mods. Yo no sé por qué tenía yo la idea en la cabeza de que empezabas con lágrimas espectrales con todos los personajes. ¿Sabes? Yo en plan, qué raro. No tengo lágrimas espectrales. ¿Cuándo has tenido lágrimas espectrales en Isaac? ¿Cuándo? ¿En qué mundo? ¿En qué universo? Salvo con Titan The Lost. Vale, tenemos un corazón por lo cual puedo entrar allí. Lo que me lo estoy jugando, ¿eh? Aquí no puede estar en la sala secreta. Puede estar al lado del tesoro. ¿Me gusta? No me gusta. Tiene que estar aquí la sala secreta, ¿no? Vale. Digo, me resultó muy raro que no me salten los desbloqueables. ¿Sabes? Cuando desbloqueas algo... Haces bloquear no sé qué. No me saltan, no sé por qué. Tendré que... Tendré que echar un mistacito, gente, a los mods. A ver cuál es el que está interfiriendo. Quizá haya algún tipo de configuración en el... Perdón. Eso es el deadscroll. En las opciones del deadscroll quizá... No sé. Ya lo miraré, ¿vale? No os rayéis por eso. Ya lo resolveré yo. Creo que Guppy tiene desbloqueos. No lo he mirado, pero diría que tiene desbloqueos a este personaje. Qué roto estoy, ¿eh? Y encima hago sinergia con... El dead... Hay... Con las moscas, tío. O sea, el daño que voy ganando lo hacen las... Uff. Lo hacen las mosquitas que lanzamos. Hay algo que nos valga la pena. Podríamos meter dinero en la tienda, ¿no? Yo creo que va a ser lo más óptimo. Meter algo de dinero allí. Qué grande es este juego, ¿eh? Podría llevarme el... Nah. Vamos a meter algo. Se ha roto. Últimamente se rompe muy rápido la máquina de donaciones. No sé por qué. Mala suerte, supongo. Bueno, siguiente piso, chicos. Hemos ido rápido. Hemos ido bastante bien. Estoy malito. Gente, la cámara está como muy para allá. Ahí, ¿no? Estoy más entradillo. Basement. Uh, ¿qué cojones es eso? ¿Esto qué es, gente? Ay, perdón. ¿Eso qué es? No recuerdo qué es esa sala, ¿eh? Podemos abrirla, de hecho. A ver. Espera. ¿Qué es esta sala? ¿Qué es esta sala? Son fragmentos de runa. ¿Qué pasa? Activo un efecto... No sé qué estoy haciendo. ¡Ay! ¿Qué ha pasado? Una trampilla. ¿Y esto del centro se podrá romper? Ozala. ¿Hemos activado esta runa? Te da una copia temporal de un objeto para cada habitación. ¿Qué? Es verdad, tengo como más daño, ¿no? Raro. La verdad, no tengo ni idea. Vamos a intentar romperlo. A ver. Vale, creo que no... No le afecta. Es una sala de runa. Es muy bonita la habitación, ¿eh? Las cosas como son. Es muy bonita. De hecho, la habitación es de Ozala. O sea, la runa es de Ozala. Supongo que al activar todo esto, hemos activado eso en todo el piso, ¿no? Qué chulo, la verdad. La sala es muy bonita, tío. Me gusta un montón. Qué currado, de verdad. Te digo que los moders de Isaac son una cosa loca. Una vaina loca. Gloria. Tienes que sentir. Como esto en mi vida. ¡Uy! Cuidado. Ella se descontrola. Amnesia. Bueno. No lo necesito. Soy un crack. Te mueres. Gracias. A ver. Tenemos ahí un cofrecito. A ver si me acuerdo. Solo hay de estos en todo el piso, ¿o qué? ¡Eh! ¿Esas moscas? No puedo entrar aquí. A ver, aquí abajo puede que esté la sala secreta. Vamos a probar. Nope. Tampoco podría estar ahí arriba, pero es que sin mapa, tío. Vale, ahí arriba no está. Joder, con cupi es muy fácil, ¿no? ¿Ya ves? Con cupi es demasiado fácil este juego. Es que si tienes cupi es del piso uno, tío. Joder. Da igual que tengas un solo corazón. Que ni siquiera tienes un solo corazón. Empiezas con un corazón. Rollo Caín. Caín o Judas. No me acuerdo cuál es el que empieza con uno solo. Da igual. Está rotísimo. Lo que me vendría muy bien. Sí, buple. Coño, se me ha ido de la cabeza. Una llave. ¿Ya ves? A ver, puedo utilizarlo para entrar al sacrificio, ¿eh? Lo único que estoy guardando es este corazón de alma para el boss. Míralo. Buenas tardes. ¡Oh, qué rico! Un poquito de tirar delay. Y... No sé si entrará aquí, ¿eh? Es que soy... Nada, me va a pedir el corazón que me queda. Vamos a por Ángeles. Vamos a por Ángeles. Y cero llaves, ¿eh? Cero llaves y ahora cero bombas. A ver si tenemos suerte en la sala esta. No voy a poder llegar a darle... A ver, puedo utilizarle Carriot. No Carriot. ¡Rápido! Podríamos haber muerto, ¿eh? Podríamos haber muerto. Me la he jugado muchísimo ahí. Maravilloso. Me voy a proplay y nos acabamos de marcar. ¡A ver! Gente, me veo muy abajo. No, estoy bien, ¿no? Qué lindo guppy como aparece echadito, ¿eh? Vale, enemigo... ¿Quién es este tío? ¡Uy! Vale. La verdad que... Vamos muy rotos ahora. Con todo el daño que tengo. Con las moscas y tal. Locura, ¿eh? Ah, yo te digo, yo habría... Yo habría nerfeado un poquito a esta transformación. O sea, si el personaje es esto, yo lo habría nerfeado un poquito. Menos moscas. O moscas más débiles. O algo así, ¿sabes? Eh, el Hall of Flies no está nada mal. Veo muy poco este ítem, el Hall of Flies. Aquí ya no puedo entrar. Bien, pero me gusta. Así consigo guardarla hasta... Hasta el útero, tío. Y nos vamos directos al corazón. Gente, perdonad, ¿vale? Que estoy tosiendo y demás, pero... Estoy bastante... Jodidete. Es que hay una epidemia de gripe... Y de COVID... Que da miedo, ¿eh? Me gustaría llevarme la llave, tío. Ah, que me han quitado... Hostia, me han quitado el de alma. Oh, qué duro. Hombre, obvio. Me ha quitado el... Claro. Evidentemente me quita el primero. Claro. Uy, Perfection. Vámonos. Yo... ¿Por qué me ha quitado...? Claro que me quita primero ese. Llevo sin jugar al Isaac. Dos semanas y parece que... Llevo sin jugar un mes. Uf. Oye. Están siendo muy buenos ítems, ¿eh? Muy buenos ítems. Cuidado con estos. Vale. ¿What? ¿Están bugueados o son así? ¿Qué coño...? ¿What? ¿What? Ah, ese era Edmund. Ese era Edmund y lo que ha hecho... Bueno, doble Edmund. Curioso. El tío ha dibujado un monstruo y ha aparecido. ¡Qué chulo eso! Vale, voy a pillar esto únicamente por... Por desbloquearlo, ¿sabes? Vale, estas cabezas son así. Son intermitentes. Aparecen y desaparecen. Ok. Sala de pinchos. Aquí no tengo nada que hacer. No puedo entregar la vida azul ahora. La sala secreta podría estar aquí. Sí. Buah, tengo un montón de pasta y no puedo gastar nada en la tienda, tío. No sé si ir... De hecho, no sé si ir a la tienda. O la guardo para el siguiente piso. Nada, venga. La Biblia. Hmm. Una vaina loca... Vale, la Biblia nos viene bien. Para one-shotear a... Al pie. Y al corazón. Lo que necesito más vida para poder ir a la boss rush. No puedo ir a la boss rush así. Me va a reventar. Daño y tal, sí. Pero vida tengo nada. Vale, vale, vale. ¿Qué juegas o la Isa, qué? ¿Otra vez tú? ¿El futuro está en todos los pisos? O sea, ¿puedes ir al futuro en cada piso? ¡Ja! ¿No parece que se hace por aquí? Supongo que puedes entrar, ¿no? Mientras no hagas nada, no sé qué. Dice, no la lias con el futuro. No, ahí te vas a quedar. Yo pensé que el futuro sería una probabilidad solo. De que apareciese ese personaje, ¿sabes? Pero parece que puedes entrar... O sea, que está en todas las runes. No me renta. Tienta, ¿eh? Pero no me renta. ¿Lo puedo romper? Ah, no. Te juro que me pareció que se puso rojo. Cuando le pegaba. Como si sufriese daño, ¿sabes? Me he rayado. Creo que sí que voy a hacer lo del futuro, ¿vale? Total. Es un piso sencillo. Lo único malo del futuro... Bueno, malo. Lo único bueno, realmente. Es que puedes intercambiar ítems. Y todos los ítems que tengo son muy buenos. De hecho, yo creo que la razón para ir al futuro... Es para cambiar tus ítems. Yo creo que es lo mejor. Pastillote. Bueno. No. 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 No te puede ser bueno, ¿no? De modo que... ¿Pasamos completamente el futuro? Yo creo que voy a pasar. No tengo... O sea, no necesito cambiar ningún ítem. Todos son muy buenos. ¡Epa! Ya nos hemos arreglado de llaves y demás, ¿eh? De sobra tengo ya. Estoy por comprarla solo por tenerla. ¿Sabes? Por desbloquear. Vale. ¿Qué me queda? Mmm... The Ormit. No está mal. Hemos abierto todo, ¿no? Tesoro... Sí. Me quedo una sala por arriba, pero... Bueno, me da una pereza volver arriba. Indecible, ¿eh? A ver. ¡Ay, señor de mi vida! Me ha hecho un amago raro el boss, tío. En plan, no sé. Rarísimo. Bueno. Me ha hecho un amago súper raro. Eso es un asco, pero bueno. ¿Qué hay aquí para mí? ¡Hostia puta, gente! ¿Qué es esta locura? ¿Alguien me explica qué es esta locura de sala? ¿Qué es esta locura de sala? Me tengo que llevar... ¿Qué hago, tío? Creo que hemos ganado. Los ángeles no los voy a romper, porque no los tengo desbloqueados todavía. En fin, ya. Bueno, a ver. La ruta está ganada desde el minuto uno, que somos guppi. Pero... Un sacred heart. Ok. Me lo puedo llevar. No tengo nada. He perdido... He perdido perfection. Qué pena, ¿eh? Es que me ha hecho un amago raro el boss. Como que iba para abajo, pero creo que lo desvíe yo. Con los proyectiles, lo desvíe hacia arriba. La lié. ¡Epa! Que me lleva la gloria. ¡Oh, qué bueno! Y no va a recibir daño. ¿Lo hacemos así? A la cabeza de Isaac. El boomerang. El boomerang lo voy a comprar. ¿Vale? Para ir desbloqueando ítems. Así que estaría guapo saber cuál has pillado y cuál no. ¿Habrá algún mod, tío, que te identifique qué objeto tienes y cuál no? En la enciclopedia o de... ¿Me entendéis, no? Que todos los objetos hay que pillarlos al menos una sola vez. Eh... ¿Vale a llegar esto, tío? Segundo objeto de mosca. Igual podemos desbloquear la transformación. Estaría guapo saberlo, ¿sabes? Clang, 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 clang. Me encanta la música de este lugar. Clang, 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 clang. ¿Qué pisos es este? Debs 1. Vale. Podríamos entrar ya, ¿eh? Es que vamos ya. Creo que tan fuerte... Que seguir explorando es avaricia. Duro esto, ¿eh? El hábito. Está bien. Por eso se ve muy oscuro. Alguien me lo comentó en los comentarios. Me dijo... ¿Suban el brillo o algo? No hay opción de brillo en Isaac, ¿verdad? Gamma. Vamos a subir aquí un poco a... A 130, quizás, gente. ¿Mejor? Es que es verdad. Se ve muy oscuro. Me acabo de dar cuenta. Acabo de ser consciente. De que el juego se ve súper oscuro. No sé si es de un mod o es del juego así. Y lo tenía yo bajo. Tiene que subirle yo el gamma. Vamos, yo creo que ahora mejor, ¿verdad? Me han dado todas las píldoras a vida y por haber, tú. ¡Au! Me han dado todas las píldoras a vida y por haber del juego. Uy, ese sonido es nuevo, ¿no? El clink. Clank, 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 clank. Espérate. Creo que la V-back se... Se desbloquea, ¿no? Sí, forever, papi. Más pequeñito todavía. Jeje. Dame. ¡Ah! Bien I can see Ay, coño Los rayos Forever Power peel, me la voy a llevar Esto es buenísimo Uy, se rompen Amnesia ¿Qué son estas tiendas? Me la voy a llevar, fíjate lo que te digo Aunque pierda velocidad de movimiento Todo lo que sea, objetos nuevos Pa' casa Como esto Hmm Esto sí que es Debs 2, ¿no? Vale The stars Death Vale Book of lard Hostia, es todo muy malo Es todo horrible Me llevo esto únicamente, pues ¿Qué es eso? ¿Qué rarrete eres? ¿No? Coño Coño, 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 coño Vale, me han dado Vale, vamos muy bien, eh Uy Ataques nuevos Me gusta eso Vale, me lo hago fácil esto No vamos a tardar nada, ¿no? Coño Vaya paliza Pega la mosca amarilla ¿Cómo se habla? Ey, míralo Es diferente también Tiene un diseño distinto Deja un montón de creep Dios Deja muchísimo creep el tío Dios, 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 Dios Todo lo que suelta este tío Vale, Big Fatty Vuelto Bueno Vaya paseo Hombre, a ver Guppy con Sacre Tejar Chicos No es culpa mía ¡Qué guapo ese! Bueno, hay una cantidad De bosses chulos Vea El ataque de este Ataque nuevo, eh Mierda Ah Joder Qué injusto Me han parecido siempre Las lenguas de piedra Muchísimo, tío ¡Olé! Esto está bastante guapo Elite Hearts ¡Vámonos! Buah, qué fácil, ¿no? Tararí, 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 tarará Mmm Ah, voy a salir con Power Peele Voy a querer perder tanta vida ¡Epa! ¿Y esto? ¿Por qué rompo? Ah, porque tengo Thunderfix Es verdad Me quedo rayado yo ¿Por qué rompo esto? Podríamos tener un poquito de suerte Que nos salga Pacto Aquí no En el siguiente E irnos a Catedral, ¿no? ¿A qué sería cojonudo, tío? A ver si encuentro el camino rápido Camino rápido, porfa No me hagas dar mucha vuelta ¿Qué hay por aquí? Bueno, mira Foto nuevo, está bien El lápiz es un buen ítem ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué es esto? Ah, vale Tremendo ítem el lápiz, tío La verdad Se mueve por abajo, no Será por arriba ¡Ay! Bien Rapidito Gente Rapidito Bien Y no ha salido pacto Eso quiere decir Que lo tenemos Casi garantizado ahora Con un A50 Pensé que iba a tener más Eh, no Estas estatuas están bugueadas Creo que no tendrían que ser así de intermitentes Creo que hay cosillas bugueadas, gente Con los mods Esas estatuas A menos que las hayan cambiado En algún mod En el mod de los bosses Que cambian el patrón de las estatuas Para que sea, pues Más desafiante, etc No deberían hacer eso Pa, 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 pa Coño Vale ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? Joder Que enemigo más raro Espera, por aquí ¿Qué tienes para mí? ¿Qué cojones es eso? La corona prometida ¿Qué coño es eso? Cuando matas a un campeón enemigo Hace aparecer Uno Dominic Isaacs ¿Me la llevo? Es enorme la corona esa El sprite del objeto es gigante ¿Vale derecha o por la izquierda? A ver, por la derecha Puede que sea por aquí Gente Tres Dos Uno Ah, tenemos pacto Brutal Nos vamos Pa, cathedral, babies Vale Y aquí ya Al cofer no podemos ir No tenemos la Polaroid Diemperor Vámonos Isaac Ey, esas mosquitas son nuevas O sea, me refiero Ya las hemos visto Pero nunca estaban aquí, ¿no? Por cierto Isaac tiene un sprite distinto Sí, ¿no? Hostia, es mucho más bonito Creo, ¿eh? El diseño es mucho más bonito Míralo ¿Lo veis? Es mucho más bonito Gente Bien Bien, mira Ya empezamos a construir la Polaroid Perfecto Pues Cupi ¿Dónde estás, amigo? Aquí Lo único que no tiene Estos personajes no tenían Un post-it propio, ¿no? Había un mod Que creo que lo incluía No me acuerdo Tengo que revisar muchas cosas Porque parece que hay cosillas Que hay que cambiar ¿Sabes? Pero bueno Gente Espero que os haya gustado la run Déjate un like Coño, tienes abajo en la descripción Lo que te digo La playlist Tienes la conexión de mods Y mi enlace instant gaming Pues si queréis comprar algún jueguillo por navidad Un beso Recuerda que el siguiente episodio Mañana en el canal secundario En la descripción también Y... Pues poco más Un like, esas cosillas Chao 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 Chao